Este vídeo va a ser el resumen de lo que me ha costado en esta temporada llegar a Soberano y el reto ha sido de Diamante 4 hasta Soberano en 40 días y lo he conseguido en 37. Tenemos ya el meme Challenger, el meme Soberano, que básicamente si te fijas bien es el Challenger con orejitas aquí y bastante feo la verdad. No me gusta, me parece cutre, me parece que esto podría ser un Challenger y la verdad es que sería la hostia. Quedaría bastante guay y nada, básicamente me ha costado unos 694 games, 56% de winrate y varias pentakill a lo largo de la... bueno, voy a poner clasificatoria pero es lo mismo, no he jugado otra cosa que no sea ranked. He jugado duelos, alguno que otro duelo pero vaya, lo dejo aquí marcado para que luego no haya dramas. Y bueno, temas de las solo queues, he jugado duoku, sí, pero aquí por ejemplo he jugado unas cuantas y a partir de aquí full solo queue, ¿vale? Entonces, lo normal, por así decirlo, es que yo he jugado el 85-90% full solo queue, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos campeones fuertes y campeones flojitos, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un meta asqueroso, a mí no me gusta. Ahora que he llegado ya a Soberano, lo digo, a mí no me gusta. O sea, un meta asesino, tanque... bueno, los tanques son asesinos, ¿no? Que simplemente no se mueren. Y los asesinos, pues, no te da tiempo a hacer nada, te matan y ya está, ¿no? Y depende muchísimo de los support y los support son muchísimos autofill y bastante pochos. El vídeo, pues bueno, básicamente, yo que soy Soberano, o sea, Challenger, 99 marcas, sigo jugando con Master, no es nada Master 14 marcas. Me da bastante... me encuentro contra una de carry 13 cuando le saco 80 y pico marcas, tío. Bro, esto está mal compensado, me da igual cómo me lo hayas hecho, porque yo sé cómo lo hacen, ¿no? La suma de esto, pues mira, este, por ejemplo, era Soberano, pues será top 2 del server, más o menos. Tiene 114 marcas, entonces, como él tiene muchas, lo que hace es que este sea muy malo, porque yo tengo 99 en esta partida, entonces, lo que hace eso es la suma que te tienes... Bueno, voy a calcularlo. 45, 14, 36, yo que tenía 99, más 22. 216 sale más o menos mi equipo, ¿vale? Vamos a contar al equipo enemigo. 47, 26, 114, 13, 35. ¿Y cuánto da? 235. Y mi equipo teníamos 216 marcas. Más o menos suele haber lo que he dicho siempre, una diferencia de 20 marcas es lo que juega, pero es así como está hecho el matchmaking. ¿Y qué pasa? Esto es una cagada, porque ¿qué pasaría si esto fuera un matchmaking bueno de verdad? Si yo tengo 99 y este pavo de medio tiene 114, más o menos la media de la suma entre todos tendría que haber 500. Entre más o menos una 20 de diferencia. 500, 500. Y tenemos 230 más o menos aproximadamente. Esto es como se usa el matchmaking, por así decirlo. Esto es lo puro. ¿Qué pasa? Aquí viene uno de los grandes problemas y a mí, como soberano, me toca la moral. Y es que cuando tú juegas, cuando tú subes elo, tú no juegas con gente mejor. Juegas con gente peor para que esas marcas de diferencia, si yo tengo muchas marcas, lo que va a ser es que mi equipo es muy malo si el equipo enemigo no encuentra soberanos o gente más o menos de mi nivel. Entonces lo que va a ser es que el equipo enemigo va a ser muy bueno, todos sus integrantes, pero en el equipo mío van a haber gente muy mala para hacer ese déficit, por así decirlo, de marcas. Entonces, cuanto más elo subes, más es la partida más mala. Entonces, ¿cuál es el mejor elo para mejorar? Grandmaster. Grandmaster hay buenos jugadores que compiten, por así decirlo, que no le dan mucha ranked. Grandmaster, tienes que comerte muchísimas ranked para llegar a soberano. No merece la pena jugar y ser soberano para la cantidad de pelo que se me ha caído. El nivel es muy malo en comparación a que cuanto más avanza la partida, más malos son, porque más master juego tanto en mi equipo como en el equipo enemigo. Entonces, ¿qué hago? Porque yo necesito subir porque yo tengo que tener un caché, ¿no? En plan, oye, que yo soy soberano todas las temporadas, por así decirlo. Y, bueno, estoy aquí, ¿no? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el botón este? Vale, ya he encontrado el botón, que no lo encontraba. Yo he sido soberano ya tres veces consecutivas y desde que metieron el soberano, la verdad es que el juego no me gusta tanto porque se necesitan un montón de games. Yo, para ser top server, o sea, que yo soy top 10 ahora mismo, o sea, cuando tenía 90 marcas, también era top 20 del servidor y ya no es, por así decirlo, los top 200 del server, los challengers. No, no, no. Ya puede ser cualquiera, ¿no? Que llegue a soberano. ¿Qué pasa? Que soberano tiene muchísimas, o sea, muchísimas partidas. Por ejemplo, aquí conseguí 100. Fíjate que yo en la temporada 9, que fui top 1, ¿vale? La top 8 creo que también, obviamente mi piquelo, lo dejé en top 3. ¿Qué pasa? Que yo tengo más marcas en la Season 9 que la Season 10, porque, por así decirlo, no necesitaba llegar. Estaba jugando entre los mejores, pero ahora no me entra ganas de jugar a... Y me dicen 100 marcas, se me quitan las ganas, ¿vale? Entonces, eso, por así decirlo, la verdad es que bastante graciosito el gem. Pero bueno, entonces, el soberano no me gusta, me parece asqueroso, una manera básicamente artificial de que la gente juegue, por así decirlo, para llegar al top server. A mí no me gusta y, bueno, es lo que hay, ¿vale? ¿Qué tenemos? Tenemos un meta de Lucian, ¿vale? El Lucian está bastante fuerte, pero básicamente... El Lucian está fuerte, básicamente es un campeón que sí o sí hay que piquearlo, independientemente de que te cojas una Lulu, porque te hacen Lucian, Nami y estás Done. Y básicamente la Nami está bastante fuerte, Lucian está bastante fuerte, tenemos también el Talon, Ekarim, es que... Evelin son campeones bastante fuertes, la verdad es que me da mucho asco, tienen que banearse. Luego está Kasadin, que es un campeón bastante turboroto. Creo que de las partidas que he jugado siempre que llegaba el late game, porque como la gente no sabe terminar las partidas, entonces el Kasadin es muy fácil y, bueno, es un campeón que, bueno, que está bastante fuerte. Entonces, he estado jugando un montón Lucian, he sido top 1 Zeri en esta temporada, ya no. Ya no, bueno, ya más o menos he entendido el meta, ha cambiado así al último. Entonces, ha cambiado cositas, Kai se está bien, Kaelin hasta la he tenido que estar jugando para hacer counter a Lucian. El Corki, bueno, simplemente dejadlo porque, bueno... El Erral también lo he estado viendo interesante contra el Erral, perdón, contra Lucian. Y, bueno, por así decirlo, lo más importante es que Lucian está fuerte, hay que jugar bien el tema de los combitos y tal. Y, bueno, ahora que ya he terminado el reto, a partir de ahora va a haber Gameplays, ¿vale? Voy a sacar los mejores de las partidas estas que he estado haciendo en el streaming, de las mejores. Vamos a analizarla, vamos a hacer cositas. La verdad es que ya tengo material para hacer videítos, entonces eso va a estar bastante guay. Ya voy a estar con YouTube tranquilo, es que el reto me ha consumido un montón de tiempo. La verdad es que ha sido una locura. Pero, bueno, se ha hecho. He dicho que tenía que hacerlo en 40 días subir a Soberano y lo hemos hecho. Nos ha sobrado un par de días. Está bastante bien, eso es lo que me gustaba, ¿no? De decir, venga... Y, aparte, yo cuanto más rápido, por así decirlo, bueno, cuanto más es el final, más ganas le he hecho. La verdad es que cuando tenía 70 puntos estaba un poquillo dudando, pero, bueno, se ha conseguido. Luego, tema de página web, sigo trabajando, se sigue trabajando, ya van a salir las runas. Vamos a tener ya, por así decirlo, la página web, ya por fin las runas, que es súper importante. Y vamos a trabajar todas las semanas. Vamos a tener un canal de Discord, bueno, perdón, de Twitch, enfocado a la página web. Va a estar bastante guay. Y, bueno, es que van a haber muchas cosas, tío. O sea, de verdad, es que este año es nuestro, ¿eh? O sea, este año lo vamos a petar. Y van a salir bastantes cosas muy guapas. Vamos a colaborar con otros streamers, otros, bueno, creadores de contenido, ¿no? Mejor dicho, no streamers. Y vamos a hacer cosas guapas, ¿vale? Entonces, nada. En la temporada como tal sigue siendo igual de meme. He conocido a gente buena, que también he hecho duoku con ellos. He conocido mucha gente y agradecido. Y, nada, la verdad es que guay. También estoy creando ahora el Team Quatch. Que estoy formando un, bueno, básicamente un grupo de gente pro que compiten en Europa para temas de coaching. Que los conozco yo y he trabajado con ellos. Así que, por eso, obviamente, quiero trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, estoy montando cosas guapas, tío. La verdad. Se viene algo muy huestia. Entonces, hoy no hay gameplay. Son las 6 de la mañana. Estoy turbo reventado. En la página web ya tengo muchas ganas ya de empezar a meterle caña. Vamos a meter tierleys, vamos a, bueno, de campeones, de runas, de todo. Vamos a meter también dentro de poco los pros y contras de los campeones. Que yo sé que esto te va a ayudar un montón para más o menos saber por qué este es counter de este. Por qué las cosas buenas, por así decirlo, ¿no? Que mucha gente se centra en las cosas, no potencia las cosas buenas, sino que se centra en las cosas negativas e intentar maximizar o que no sea tan malo en lo negativo. Pero yo soy de los que hay que potenciar más aún la parte positiva para explotar este campeón, ¿no? Por así decirlo. Tenemos build nueva de Lucian. Ya la traeré dentro de poco para la página web. Que es esta, ¿vale? Que no es con el Dracta, sino con Sanguinaria, Solar y Navori. Y el cuarto, quinto objeto puede cambiar un poquito. Pero bueno, ya lo traeré con el tema de las rulas, que son las mismas. Y bueno, la verdad es que se ha quedado un vídeo larguito. Pero es que, no sé, tío. Se me ha quedado muy x de hoy el directo. Porque, bueno, hice un descancito. Perdí aquí, hice un descancito. Y cuatro, este va a 96, cuatro de golpe. Y nada, tío. Es que de verdad, va guay, tío. Ahora YouTube, tranquilo. No sé. Que me voy. Ya está. ¡Adiós!